Arlen del Día punto re Graduaciones, Teatro Jaure ¿Qué podemos hablar? ¿Cuántos grados van? ¿Cuántos profesiones han sacado a la Universidad de Pamplona? Un saludo muy especial a todas las redes sociales que siempre nos acompañan a contar esa historia durante todo ese tiempo que Dios nos ha permitido estar aquí al frente de nuestra casa de estudios ya son 107.000 egresados en 64 años de funcionamiento que llevamos el buen nombre de nuestra universidad a toda la región de la geografía colombiana durante el tiempo que he estado como rector, salgamos cuenta, hablamos de cerca de 12.000 profesionales hemos logrado entregarle títulos durante todos estos 7 años y medio que hemos estado al frente de la universidad y con toda la alegría hoy de ver como el sueño del padre Rafael Faría hoy se ve materializado a través de los grados ¿Se ha venido cumpliendo el proyecto de trabajo, el rector en superior? Totalmente, hemos logrado abarcar todos los alcances que se habían propuesto en las dimensiones de la calidad pensando siempre de que estas nuevas generaciones tienen que estar preparadas para asumir lo que viene para la sociedad en el mundo La IA hoy es una realidad y estos profesionales hoy están en la capacidad de incorporar en cada uno de los quehaceres de sus disciplinas seguramente estas tecnologías que le van a permitir ser mejores profesionales ¿Y esa modificación que le hace el gobierno nacional a la educación superior? ¿Cómo está hoy la Universidad de Pamplona? Pues hay dos raseros, siempre el caballo de batalla para lo público va a ser el presupuesto vamos a estar siempre en la misma línea, necesitamos más recursos para poder recuperar lo que hacía falta pero también vamos a necesitar presupuesto para hablar de nuevos cupos por lo cual tenemos que crecer con profesores, tenemos que crecer en infraestructura tenemos que crecer en condiciones que permita fortalecer y formar al profesional del mañana en este presente ¿Vemos una Universidad de Pamplona consolidándose como una de las mejores de Colombia y de Latinoamérica? Somos un referente, cuando empezamos a hacer el ejercicio de la acreditación siempre fue visionando el posicionamiento en la internacionalización haber logrado la acreditación en Colombia y la acreditación fuera de Colombia internacional con ECUA y haber acreditado dos facultades yo creo que nos da la respuesta hacia cada paso que hemos venido haciendo se ha logrado concretar en esos propósitos, hoy nuestra universidad no solamente es reconocida y aparece en los rankings más importantes del mundo sino que también nuestros egresados nos responden a eso con la ubicación laboral de ellos Pues señor rector, sin lugar a dudas que se ha estado la oportunidad para extender ese agradecimiento tanto al cuerpo de docentes, administrativos, directivos y sobre todo a los padres de familia que continúan viendo la Universidad de Pamplona como esa alternativa de manera excelente para traer a sus hijos y ponerlos pues en manos de ustedes para formarlos como los futuros profesionales del país Totalmente, siempre agradecido de los padres de familia por confiarnos a sus hijos por confiarnos ese tesoro preciado de sus familias y permitirnos formarlos como profesional hoy con toda la dicha y alegría de poder entregarle a Colombia a 1400 nuevos profesionales en todas las áreas del conocimiento durante tres días de jornada lunes, martes y miércoles en Villa del Rosario es la mejor satisfacción que podamos tener Rector, programas acreditados, ¿cuántos pares? porque con frecuencia sabemos que los están visitando Es que recordemos que nosotros no paramos en la ruta de la acreditación hemos logrado superar la expectativa porque recordemos que el 17 era un solo programa luego en el 2019 ya habíamos crecido a 9, ya sobre la pandemia hemos logrado 12 logramos la visita a la acreditación y luego después de pandemia crecimos a 21 hoy superamos 21 y ya estamos en 26 y hemos recibido nuevas visitas para nuevos programas ya hemos logrado acreditarnos internacionalmente, hemos acreditado dos facultades y hemos entregado el documento para reacreditar nuestros campus con una expectativa de 8 años seguramente los alcances planteados en el 2017 no solamente han sido superados sino que nos dan una nueva ruta para pensar en esta universidad del 2030